señores y señoras hoy día estamos en máquinas mari en las uazilda 975 estamos presentando aquí las máquinas electrónicas convencionales semi electrónicas también trabajamos mucho con la marca ya nuestros precios son incomparables tenemos galonera tenemos sobre lo que tenemos zeta incluso representamos también nuestras portadoras aquí máquinas mari estamos en casa verde es en las uazilda 975 o nos puedes llamar al número de celular el 9 67 26 58 95 máquinas mari siempre hace un atendimiento especializado y lleva el producto hasta tu casa así que puedes entrar en contacto con nosotros que distancia no es el problema venga con máquinas mari dom ignacio fue encontrado dom ignacio fue encontrado será no sé pero encontraron otro cuerpo allí sabes será no sé más dice que encontraron otro cuerpo en el lago que misterio de ese lago que siempre hay en ese lago que desconocemos o que conocemos quizás nadie sepa explicar más las personas hablaban mucho de ese lago es muy probable que sí hay algo zaro en ese lago pero lo hemos encontrado allá a él lo hemos encontrado a él es don ignacio porque él tenía un tatuaje en su brazo derecho será que es don ignacio nadie sabía la verdad quién era o cómo era o si era o no era sabes todos estaban con miedo y todos estaban con celos sabes fueron allá los del pueblo fueron averiguar fueron a buscar sabes y la verdad es que nadie sabía que nadie sabía si si era o no era don ignacio porque no sabía porque su sostro de él estaba como un sostro que fue ardido en ácido sabes como si como si la cara de él hubiese sido totalmente deformada o devorada o como si con ácido hubiesen echado su cara que está lo que está sucediendo aquí entonces no sabemos mas parece que no sé es peligroso no no sé los médicos vinieron los legistas vinieron desde el centro para poder ver qué es lo que había acontecido con él porque él está así que aconteció con él será que es don ignacio puede ser que sí puede ser que no los exámenes fueron hechos y llevados al centro para ver si podían constatar qué es lo que estaba los exámenes fueron hechos y llevados al centro para ver si podían constatar qué es lo que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo nadie sabía en sí si era o no era lo único que necesitaban en aquel instante era poder definir qué es lo que había acontecido nadie sabía nada nadie sabía nada el miedo era grande el desespero también las personas tenían las personas tenían un cierto deseo de estar allí con miedo de lo que podría acontecer y cada vez ese temor qué habrá pasado qué aconteció qué será nadie sabe bueno fue ahí que aconteció las cosas estamos haciendo los exámenes debidos y el resultado va a salir en siete días enseguida estaremos informando qué es lo que aconteció bueno la verdad es que muchas personas quedaron con aquellos de celo para ver si eso realmente acontecería o no será que es don Ignacio será que es don Ignacio la familia de don Ignacio sus hijos quedaron muy tristes ellos quedaron muy asustados con lo que había acontecido y de cierta manera ellos reconocían que quizás realmente era el papá de ellos que estaba allí debe ser debe ser parece el papá mismo porque el tatuaje del brazo derecho del cuartel es el mismo es el papá es el papá no hay otra es el papá yo tengo no tengo dudas que sea el papá es el papá quién más va a ser no tengo dudas que sea el papá mamá decía es por eso que no quiero que nadie más esté ahí ya estás viendo que ese lago es un lago peligroso si estoy viendo mami es un lago peligroso mismo estás viendo que ese es un lago que trae solo problemas sí mami yo estoy viendo mami calma calma mami mamá estaba muy asustada por aquel lago mamá decía por eso por esa razón no quiero saber de nadie que esté andando por allí no quiero saber de nadie que esté andando por allí yo no quiero saber de nada de eso nadie tiene que andar por allí ese es un lago ese es un lago maldecido bueno siete días después hubo la fiscalización y el resultado del examen estuvimos haciendo un examen para comprobar si realmente es el cuerpo de don ignacio los comprobantes salieron y si es el cuerpo de don ignacio es don ignacio el que fue encontrado ahí como es posible mas que fue esa porque su sostro de él está desfigurado que fue lo que aconteció porque el sostro de él está desconfigurado probablemente el ha debido caer encima de algún producto o o que el líquido que fue encontrado en él es un líquido que sale de serpientes probablemente la serpiente grande lo ha debido agasar lo ha debido tragar y por alguna razón lo espilio lo vomitó el periodo que él ha estado dentro de la vasiga de la serpiente ha hecho con que su rostro de él quede desconfigurado la serpiente suelta un ácido dentro de su estómago para ayudar a triturar la presa que está siendo devorada por ella probablemente fue lo que aconteció con él y fue por eso que él murió asfixiado por la serpiente mas como es posible eso esas serpientes generalmente hacen lo siguiente ellas agasan su presa ellas prenden a la presa y después de prenderla ellas se lo tragan a la presa la cual después de tragárselo a las presas ellas se lo van a triturar dentro de su estómago y fue lo que aconteció con don Ignacio probablemente él se haya dormido en el barco y se haya caído en el lago y cuando él se cayó es muy probable que él haya sido tragado por esa serpiente dentro del lago o tal vez él se asustó al ver algo zaro y en ahí él se cayó y la serpiente la serpiente se lo devoró a don Ignacio y después de algunos días lo vomitó todos quedaron con miedo no no es la serpiente no 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 es la serpiente es el lago el pueblo quería y estaba convencido de que no había una serpiente y si era el lago que se lo estaba tragando a la gente y que el lago desconfiguró la cara de don Ignacio en fin nadie sabía la verdad lo único que podíamos afirmar es que don Ignacio estaba muerto y vida ya no había sobre él realmente don Ignacio había perdido todo lo que nosotros llamamos de vida don Ignacio está muerto y ahora y ahora no sé aquel lago fue cesado por seis meses los hombres del cuartel soldados militares comenzaron a vazer aquel lugar o sea a pesquisar a tratar de encontrar a la serpiente era una serpiente grande es probable que ella esté cazando por este lugar es muy probable que ella ha venido de los lados de Amazonia y haya entrado por este sector y en aquí ella está cazando animales y gente es peligroso tener un bicho de este por acá va a matar gente va a matar animales fuera de lo normal y peor si este bicho se procria necesitamos matarlo y cazarlo ellos comenzaron a buscar por toda aquella región entre el lago hasta la orilla del zio para ver si lo encontraban ya estamos buscando a tres días y no hay ningún gastro de la serpiente ya no hay encontrado nada ya encontrado nada será que que será no no sé tenemos que ver si vamos conseguir encontrar tenemos que ver si vamos conseguir encontrar aquellos hombres estaban buscando constantemente todo lo que podían buscar todo lo que podían encontrar mas no encontraban nada entre diez soldados del cuartel estaban todos buscando para ver si lo encontraban mas nadie nadie encontraba nada era muy difícil poder ver aquel momento era muy difícil era muy difícil todos tenían miedo todos estaban indecisos con recelo sabes todos el miedo era grande el miedo era terrible el miedo era más grande que cualquier cosa pero porque eso está aconteciendo porque eso está pasando ah será que realmente esa serpiente es real será que es un espíritu será que es alguna cosa no nadie sabe no nadie sabe lo que es no nadie sabe lo que está aconteciendo no nadie sabe lo que es hasta que de los diez soldados en un campamento ellos se subdividieron de cinco en cinco para ver si de esa manera podían encontrarlo nos vamos dividir en dos grupos el grupo se va a la derecha y el otro a la izquierda y en así vamos tratar de poder ver si encontramos al animal si encuentran algún vestigio mandan mensaje y de ahí juntos vamos a tratar de agasarlo para destrozar todo esto de una vez por todas tenemos que acabar con esto de una vez de una vez por todas tenemos que acabar con esto bueno fue lo que acondició aquellos grupos se han subdividido para ver si conseguirían de alguna manera encontrar si encontrar a la serpiente mas ellos no tenían vestigios ellos no tenían pruebas no tenían espacio ellos no tenían imágenes cuevas nada lo único que se sabía es que la serpiente es muy probable que esté sobre el lago y nada más será que está sobre el lago será que está sobre el lago será que está en el lago no sé no sé si está sobre el lago pero tenemos que encontrar un llamado entonces de uno de los soldados cae comandante comandante que acontecio infelizmente tres de nuestros compañeros han desaparecido como así que han desaparecido nosotros nos hemos dejado de guardia y ahí nos habíamos dormido ellos tres quedaron como guardias charlando y ahora ellos desaparecieron no sabemos nada de ellos como así de verdad comandante no hay ningún señal de ellos hagan una busca inmediata hagan una busca inmediata tres hombres desaparece ningún zastro nada hasta que comenzaron a buscar a los hombres que se habían perdido si vamos a buscarlo a ellos a los tres soldados los tres soldados que se desaparecieron se llamaban Edwin Daniel y Gonzalo la gente gritaba Edwin Daniel Edwin Gonzalo no hay ningún señal no hay ningún señal no hay nada no hay ningún señal y no hay nada que cosas no ningún señal y nada que está acontecendo que está acontecendo señor ellos simplemente desaparecieron cuando hemos despertado ellos no estaban más aquí sigan buscando yo no quiero saber ustedes deben y tienen que encontrarle a ellos yo sé señor mas no tenemos idea de donde ellos estén y además estamos con miedo con miedo ustedes son soldados de que están con miedo es que es que señor sabes eh 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 es muy raro que está aconteciendo aquí raro por qué por qué por qué como que los niños desaparecen de este lugar soldados desaparecen y soldados entrenados señor este lugar es maldecido señor no existe lugar maldecido hijo es sólo un una porcaría de un lago paren de estar asustando a los demás no tiene nada de más bueno todos decían es sólo una porcaría de un lago mas no era bien así la cosa no era sólo un lago no era eso de ahí era más que un lago sabes era un problema bien serio era el desaparecimiento de niños y de soldados no era sólo el lago el problema no era sólo el lago o si algo pasaba aquellos soldados comienzan a buscar intensamente a sus compañeros hasta que Edwin es encontrado Edwin fue encontrado Edwin fue encontrado Inconsciente azorado en una orilla del zio Edwin sería la esperanza para descubrir qué es lo que está por tras de aquel lado Edwin 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 está inconsciente él no le va a responder soldado necesito que me cuentes qué fue lo que te agasó ¿Dónde están tus otros compañeros? el Daniel y el Gómez ¡Gonzalo! ¡Soldado! está inconsciente Edwin es llevado al hospital queda internado por casi un mes sin hablar nada en estado de coma ¿él ya despertó? no señor sigue en coma el Edwin qué droga necesitamos que ese joven despierte no podemos hacer nada señor hasta que un mes y medio después de estar en coma señor Edwin ha despertado vamos al cuarto con él Edwin Edwin comandante 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 que puedo que puedo verle al señor comandante jajaja has escuchado el capítulo 5 4 perdón de la historia el lago no salgas de sintonía dentro de algunos minutos un capítulo más de esta historia no salgo no salgas de sintonía que se puede ver no salgas de sintonía sin no salgas de sintonía Gracias.